Bueno, y tenemos ahora actualización informativa que surge desde el departamento de Chiquimula. Vamos a ver qué ha ocurrido en este lugar, ya que pues hay ciertas situaciones que se van dando. Kevin Josué Felipe Osorio, de 20 años, originario de Xuxo, en medio fue baleado en Xuxo abajo, ruta a Marasco. Esto pues es lo que han reportado las autoridades y los cuerpos de socorro que llegaron a atender esta emergencia cuando dijeron que es de bala en las extremidades. Obviamente por la gravedad de las heridas fue llevado al Hospital Nacional de Chiquimula y al parecer las causas del ataque que recibió esta persona de 20 años de edad, pues, delincuentes y pues obviamente en ese momento se dio ese altercado, pues recibió los impactos de bala esta persona en las extremidades. Y sobre todo, pues sabemos que él es Kevin Josué Felipe Osorio, de 20 años, antes de lo que va surgiendo de última hora en los departamentos del Oriente.